Uno de los temas que está contemplado también en la ley base que ha sido establecida en esa ley es el blanqueo de capitales, porque tenemos una historia en la República Argentina de que la mayoría de los ciudadanos guarda su plata en el colchón o los que pueden se la llevan a otros países, a otros lugares donde les ofrezca mayores garantías fiscales. Bueno, esto del blanqueo es lo que ya se ha tratado y comienza a aplicarse. Está dirigido tanto a los residentes que están en el país como a aquellos que se fueron del país, que se fueron a otro país y que por estas nuevas normas pueden regresar con esos capitales a la República Argentina. Vamos a ver en la siguiente placa, entonces, que para esto deben hacer una manifestación de adhesión al régimen que se puede efectuar desde mañana. Desde mañana jueves ya pueden comenzar a gestionar esto para blanquear ese dinero o bienes que tienen en este blanqueo de capitales. ¿Cómo se va a hacer eso? A través de esta regularización de cualquier monto, o sea, no importa el monto que se debe hacer para mantener el dinero en el sistema financiero argentino hasta el 31 de diciembre de 2025, rige este lapso de tiempo. O bien si se lo invierte en algunas colocaciones autorizadas por el Ministerio de Economía. Tampoco, esto es importante, tampoco van a estar sujetas a pago de impuestos quienes regularicen cualquier clase de bienes o tenencias hasta un valor de los 100.000 dólares. Atento con esto. El régimen tiene tres etapas y cuanto antes se ingrese va a tener una alícuota menor. Mientras más se demora, más alta va a ser la alícuota. Por ejemplo, la etapa uno va a ser hasta el 30 de septiembre de 2024 y va a tener que abonar una alícuota del 5%. En cambio, la dos va a ser hasta el 31 de diciembre con una alícuota del 10% y la tercera, la restante, va a ser hasta el 31 de marzo, que es cuando vencería el plazo del año que viene, con una alícuota del 15%. Por lo tanto, para la primera etapa, la manifestación de la adhesión tiene tiempo de hacerla hasta el 30 de septiembre y el pago anticipado va a ser del 75% si le corresponde impuesto. Hasta el 30 de noviembre de este año se presenta la declaración jurada. Esa declaración jurada recién va a estar disponible después del cierre de cada etapa de adhesión y ahora se lo mostramos. La primera etapa tiene tiempo hasta el 7 de octubre de 2024, la segunda hasta el 2 de enero de 2025 y la tercera hasta el 1 de abril de 2025. Repito esto para hacer la declaración jurada. Esto es lo que tiene que saber entonces para el blanqueo de capitales en la República Argentina.